¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor. Hoy Chuck quiso tener su puerta abierta, así que hola Chuck, espero que estés bien. Ya estamos de regreso aquí en nuestro set de antes, porque como les dije, solamente estaba de viajecillo y pues ya regresé, ¿ok? Entonces ya estamos aquí otra vez con Chuck en nuestro set normal. Y bueno, fantasmitas, el día de hoy quiero que por favor se quedan hasta el final de este video, porque primero les voy a platicar el caso que se dio y después les tengo un reto para ustedes y para mí. Sí, ustedes me van a ayudar, pero yo lo voy a sufrir, así que hasta el final se los voy a decir para que ustedes sepan el contexto del reto que voy a hacer. Así que, pues yo les sugiero que se queden hasta el final. Recuerden suscribirse al canal de Esta Loca, porque sí estoy muy loca y sí voy a hacer lo que les voy a proponer si me ayudan a llegar al reto que les digo. Así que el día de hoy les voy a contar un caso que se dio en mi México, en mi natal San Luis Potosí. Así que, pues yo les sugiero que se queden. Si son potosinos, repórtense en los comentarios y díganme si ustedes ya habían escuchado de ese tipo de historias alrededor de esta casa. Y si sí, por favor, ayúdenme a lo que les voy a decir hasta el final. Pero bueno, si quieren comprar la sudadera fantasmita que va a estar apareciendo en pantalla, la tenemos en blanco o en negro. Simplemente vayan a mi tienda oficial que es psbymarijo.com. De todos modos, el link se los voy a dejar en la cajita de descripción. Hay un montón de cosas, de playeras, de collares, de más sudaderas, o sea, donde se ve el gordito y demás. Y bueno, ahí se los dejo. Ahora sí, recuerden seguirme en mis redes sociales para yo estarles reportando cómo va aquel reto, si encontré lo que les dije o no. Y ahora sí, vámonos adelante con esta historia que está madre. Ok, fantasmitas, fíjense, ahora sí no tengo tanto de intro. Voy mejorando. Ok, así que hace unos días, no tienen ni una semana, literal, tienen cinco días más o menos. Se empezó a hacer viral y sobre todo muy llamativo en San Luis Potosí la historia de cierta chica veracruzana. Veracruz y San Luis Potosí son estados de aquí dentro de México. Ahora, si ustedes ya me siguen desde hace tiempo sabrán que yo no vivo en San Luis, pero soy de San Luis. Yo actualmente vivo en Michoacán, pero yo soy de San Luis Potosí. Entonces cuando yo escuché, no, que la casa es San Luis Potosí, yo dije, pero si ahí estaba hace unos días, ¿por qué esto no ocurrió cuando yo estaba ahí? Pero no se preocupen que volveré. Pero bueno, vamos adelante y al final les digo cómo va a estar todo este rollo. El caso es que esta chica nos cuenta su historia con pruebas. Aquí tengo, o sea, escrito qué y qué prueba voy a sacar en este video porque justamente me puse a verificar y hasta le escribí a la chica. Ojalá me conteste antes de que yo suba este video. Nos cuenta con pruebas cómo fue su estadía en un Airbnb que rentó en el centro de San Luis Potosí por allá por los años 2018-2019, ¿ok? Y pues está bastante denso. Se los voy a acompañar con algunas como imágenes de ella y demás, pero yo les voy a contar un resumen. Si se quieren echar como los 36, casi 40 minutos que es de su historia, pueden ir a su TikTok, que se los voy a poner aquí. Pero si no tienen TikTok y demás, yo aquí se los voy a contar todo. No se preocupen que les voy a poner las partes más importantes y además las pruebas más importantes. Entonces, bueno, vamos adelante con esta historia. Ok, cabe resaltar que primero se hizo viral un TikTok suyo, que es el siguiente. Vamos a verlo. Ok, cabe resaltar que primero se hizo viral un TikTok suyo. Ya que lo vieron, pues la gente se quedó así como que, entonces fue en San Luis Potosí, a ver, cuéntanos el story time, ¿verdad? Y es ahí cuando ella empezó a contar. Bueno, el caso es que ella junto con un grupo de amigos, ella y sus amigos eran de Veracruz, pero tenían un congreso en San Luis Potosí y ellos eran estudiantes, por lo cual pues un hotel es bastante costoso porque tenían que quedarse seis días. Por lo cual una opción pues más viable y más económica es rentar un Airbnb, que si ustedes saben este servicio de que tú pones tu casa, alguna casa que tengas sola, así como en renta varios días como si fuera un hotel, pues básicamente eso fue lo que ellos buscaron. Un Airbnb que pudieran pagar entre las seis personas que iban a ir y pues así les saliera un poco más barato. Ahora, este Airbnb en cuestión lo encontraron en el centro y no importa en qué ciudad ni en qué país estés, si estás en el centro es mucho más elevado el precio que alrededor de la demás ciudad. ¿Por qué? Pues porque sí es, porque en el centro está todo como que pues lo histórico, así como que los museos, donde puedes ir a ver y pues generalmente los centros de las ciudades es como que lo más bonito y por eso es más caro, por lo cual pues se les hizo bastante extraño que estuviera alrededor, fíjense, si son de México sabrán que es barato, 400 pesos la noche en el centro. Es demasiado barato, o sea, demasiado barato. Entonces pues que yo les dije, 400 pesos la noche entre seis pues les salía como a súper poquito dinero. En el centro una casota gigante, pues qué raro, pero pues acepto, ¿verdad? O sea, sí, réntalo, ese mismo día depositaron el dinero y ya estaba su Airbnb apartado. Ahora, desde que llegaron ellos empiezan como que a notar este tipo de cosas, ¿no? O sea, dice ella que antes de llegar inclusive, antes de que ellos llegaran, se le hacía a ella raro. O sea, son cosas que de repente te brincan de a ver, ¿por qué si está tan bien ubicado? ¿Por qué si está enorme el lugar? ¿Por qué cuesta tan poquito la renta? Y esta preocupación se las externó a sus amigos, así de que, oiga, no se les hace raro, o sea, pues de que esté tan barato. Algo ha de tener la casa, ¿no? Y ellos así de que, no, no estás inventando, este, y si tiene algo, pues a lo mejor, no sé, no tiene agua a ciertas horas del día o algo así, ¿verdad? Y ella así como que, bueno, pues sí, pero pues es una opción que ya pagamos, entonces pues ahí vamos a llegar. Y bueno, entonces ahí van. Llegan y ella ya había soñado con el lugar así tal cual, a pesar de que sí había visto algunas fotos, pero no conocía el lugar. Y ella ya había soñado con ese lugar y soñaba que algo raro había ahí. Ella dice que sí es un poquito como sensible, más no así como de que, uy, es vidente y puede ver. No, no, no. Simplemente pues es un poco sensible y soñó con el lugar. Lo primero extraño que notaron fue que ellos llegaron, tenía varios cuartos el Airbnb y se distribuyeron en los cuartos, pusieron sus cosas y dijeron, no, pues vámonos a conocer, ¿verdad? Pues una ciudad nueva, vámonos a conocer. Dejaron todos sus maletas en sus cuartos y se fueron. Llegan y hagan de cuenta que parecía como si alguien se hubiera metido a robarles, porque todo estaba revuelto, todo estaba sacado de las maletas, todo tirado, unas cosas por allá, otras cosas por acá, las maletas en otros lados. Y ellos así de que, chin, ya se metieron a robarnos, a ver, pues vamos a revisar nuestras cosas. Entonces, mientras revisaban, pues se daban cuenta que no había nada perdido. Simplemente era como si alguien les hubiera hecho la maldad de revolverles todo, pero que no se había robado nada. Y ellos fue así como que, ay, qué raro, o sea, pues no nos falta nada, la puerta estaba cerrada, entonces, pues cómo, pues quién sabe. Ahora, cabe resaltar que el dueño del Airbnb, ellos sí le dijeron, oiga, ¿y por qué está tan barato? O sea, ¿qué tiene o qué? Ya díganos, o sea, de todos modos nos vamos a quedar, pero ya díganos qué tiene. Y que el señor solamente les dijo, es que se escuchan muchos ruidos, pero pues o son los gatos o son los vecinos. Y ellos así de que, no, pues es que los vecinos tuvieron que haber escuchado algo si alguien se hubiera metido a robar y pues no dijeron nada ni nada, o sea, entonces, pues quién sabe. Todos extrañados volvieron a acomodar sus cosas, así como que, bueno, pues digo, qué extraña situación, ¿verdad? Pero pues no nos falta nada, pues bueno, vuelven a acomodar sus cosas. Y se disponen a ver una película. Entonces, Mishi, que es quien nos cuenta su historia, dice que se quiso meter a bañar antes de ponerse a ver la película. Y que se va al baño, todos se van a la sala. Estas casas como coloniales, así viejas, tienen como pasillos muy muy largos y ahí se van distribuyendo los cuartos. Y efectivamente, así estaba. Pues en un pasillo larguísimo, ahí estaban los cuartos. Y al final ese pasillo era donde estaba la sala. Entonces, relativamente, tenían que cruzar todo el pasillo largo para llegar hacia donde ella estaba. Entonces, ella estaba en el baño, así como que todavía ni se metía a bañar, cuando escuchaba un golpe en su cuarto que estaba justo a un lado. Y ella así como que... O sea, ella ya sentía cosas raras. Una amiga suya también ya le había dicho, ay no, es que esta cosa, esta casa está rara. Después de lo que les había pasado, que les habían movido todas sus cosas. Y ahora, golpes en su cuarto. Y ella sabía que solo ella estaba en los cuartos. Los demás estaban allá, en la sala, viendo la tele. Entonces, ella así como que... Ay no, dice que no quería ni siquiera ir a ver. Total, se pone su toalla, sale, y sí. Su maleta, han de cuenta que si la había dejado aquí, en este mueble, era como si alguien le hubiera dicho, y hasta ella lo dice, este, no, aquí no me gusta tu maleta, la voy a agarrar y te voy a acomodar allá. Entonces, así estaba, puesta allá. Y eso era lo que había escuchado, pues que alguien la había agarrado y que la había aventado en otro lado. Y ella así como que... Fui... O sea, no dijo nada porque dijo, ay no, los demás ya me están diciendo que yo, que nomás me estoy inventando cosas, que nomás me estoy asustando, que me estoy haciendo ideas y demás. Y que ella dijo así como que, bueno, pues ya no voy a decir nada, ¿verdad? Y pues ya, total. Entonces, ya se acaba de cambiar y todo, ya ni se mete a bañar y le dicen, ¿qué onda no te ibas a bañar? No, ya, siempre no, siempre no. Entonces, pues se sienta a ver la película. Y empieza a ver que del pasillo, o sea, les digo, como está larguísimo, es como si yo empiezo a ver de aquí que alguien se empieza a asomar así. Así, como que me está espiando, ¿verdad? Pero yo alcanzo a ver que se está asomando. Y que ella tampoco quiso decir nada porque, les digo, sus amigos ya están como que molestándola de que nomás se lo está inventando y demás. Y que ella, o sea, si tiene la tela aquí enfrente, lo que hizo fue darse la vuelta y quedar como así. Y que los demás dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás volteada? Y ella, no, es que me aburre la película. Pero no quería decir que estaba viendo ahí algo. Y pasó un rato que ella estaba volteada, o sea, que le estaba dando la espalda al pasillo para no ver que se estaba asomando. Cuando una de sus amigas dice, espérense, póngale, pausa, ¿qué es eso? O sea, alguien más ya había visto que algo se estaba asomando. Y ya todos deciden, ¿qué? Es que hay algo, hay, algo se está asomando. O sea, ya, otra persona que había visto lo mismo que me. Y ahora sí empezó el ruido de lo terror. Llegó la madrugada, decidimos todos irlos a dormir porque dijimos, es una mala racha, ¿ok? Nos fuimos a dormir y en eso me empieza a despertar como que un ruido. ¿Saben? Un ruido de pasos. Las escaleras que daban en el techo eran como de metal. Entonces escuchaba como que pisaban el metal. Y yo dije, what the fuck, o sea, ¿alguien está subiendo las escaleras a esta hora? Como a los cinco minutos se empieza a escuchar, ¿sabes? O sea, alguien estaba llorando. Recuerdo que una compañera tenía problemas con su familia en ese momento. Así que yo dije, esta morra otra vez está triste. Y le vi un mensaje y le puse, vamos a ponerle, Lulu, Lulu, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No me contestó el mensaje. Y otra vez, pero escuché un llanto muy triste. Desperté a mi vato, mi vato me dijo así como que tranquila. O sea, no, yo no escucho nada y no se escuchó nada. En verdad, cuando yo lo desperté. Así que como ustedes ya lo oyeron de Mishi, de su propia boca, pues estaba escuchando llantos. Y entonces en una de esas decide salir y cuando abre la puerta, porque es de estas así como que de doble, así. Abre la puerta y ve que ahí hay una figura como de una mujer, más o menos. Pero el momento que ella la ve, y yo creo que a varios de ustedes les ha pasado, se quedan como así como tiesos. O sea, no se pueden mover, no se pueden gritar, es tanta la impresión que no puedes hacer nada. Hasta ella dice, sentía que tenía como algún tipo de fuerza sobre mí, ¿por qué no me podía mover? Y bueno, total que ella empieza a rezar y cierra los ojos de miedo, porque no sabe qué más hacer. Cuando abre los ojos ya no está esa cosa y puede regresar a su cuarto, así pues a su cama. Bueno, al día siguiente dice que ya salen todos de sus cuartos y que alguien comenta. Oigan, ¿quién estaba de dramática ayer? Y todos así de, ¿qué? Sí, pues ¿quién estaba llorando ayer? O sea que no, solo Mishi y su novio escuchaban que una mujer estaba llorando. Y que ella les dijo así que no, pues es que yo les mandé mensaje. No, es que nosotros escuchamos y pensábamos que ustedes estaban peleando y que tú estabas llorando. Y pues así, o sea, entonces ya era otra cosa que estaban escuchando. Y que no nada más Mishi se daba cuenta, sino de que en general, pues todo mundo se estaba dando cuenta. Las cosas comienzan a escalar poco a poco. O sea, no pasaron muchos días, realmente fueron como seis días más o menos. Pero ningún día como que ellos estuvieron sin ninguna como cosa, ¿verdad? O sea, siempre les pasó algo. Pero bueno, entonces después de que esto ocurre, de que escuchaban que alguien lloraba. Dice que abrieron todas las ventanas porque había olores particulares. Entre uno de ellos, pues era que, o sea, se sentía como viejo. Ya saben, este olor a viejo, olor a encerrado, eso era lo que se percibía en toda la casa. Entonces abrían todas las ventanas. Y además, notaban que había un fuerte, fuertísimo, en toda la casa, olor a pelo quemado. Como cuando te estás planchando el pelo y de repente te lo dejan más tiempo, el pelo quemado huele muy fuerte y como que muy feo a mi parecer. Entonces eso olía en todas partes. Y dice, ok, sí, o sea, si alguien hubiéramos llevado alguna tenaza, alguna plancha de cabello que a lo mejor se nos haya quemado y pues sí queda oliendo. Nadie se planchaba el pelo, nadie hacía, o sea, nadie llevaba algún producto como con el cual te pudieras quemar el pelo. Y olía en todos lados, de que pasabas a la cocina, olía en los cuartos, olía en el baño, olía. O sea, era un olor muy, muy fuerte y muy característico que ellos sabían que era como pelo quemado. Y bueno, entonces, ellos estaban cada quien en sus cuartos y abrieron las ventanas por esta situación porque pensaban que el olor venía de fuera o algo así. Y pues así como para que se obreara. Y de repente, pum, se cierra la puerta de un cuarto, pasaban dos o tres minutos y pum, otra ventana, pum, otra ventana. No fue como que todas al mismo tiempo, pero sí, pum, 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 se cerraron todas las ventanas sin explicación aparente. Y ellos se quedaron así como, ok, pero decidieron que no hacer tanto caso o como que obsesionarse con eso porque lo iban a alimentar y esto se iba a hacer como más presente. Entonces decidieron entre todos así de que, no, pues ya miren, pase lo que pase, este, pues vamos a dejarlo así, ¿verdad? No vamos a hacerle mucho caso. Y pues ya, entonces todos decidieron juntarse en la sala así como para pasar el rato, pasar el mal rato más bien del susto. Cuando empiezan a escuchar como ruido y ruido y ruido y Mish empieza a tomar fotos hasta que nos enseña aquí la primera cosa. Que si se fijan ahí por el refri se ve como una, como algo de luz. Pero no es un reflejo, no es nada, parece como si alguien ahí estuviera flotando o no sé. Y eso es lo que capta y muchos de ellos estaban viendo lo mismo porque inclusive también ellos estaban todos juntos y de repente un florero se empezó a mover. Ellos pensaron de todo, ¿no? Nosotros pateamos la mesa, nosotros esto, nosotros, otro. No había manera en que este florero se volviera a mover así espontáneamente. O sea, eso pues no pasa, ¿verdad? Después de estos acontecimientos, tenían un amigo que era de otra religión pero no sabe ella bien cuál religión era. Pero dice así como de que, bueno, esto ya está muy fuerte. Vamos, o sea, le voy a hablar a mi mamá para que me diga qué podemos hacer para tranquilizar esto. Cuando le habla a su mamá y le pasó una lista como que de lo que había que comprar y de lo que había que hacer era como un tipo de rito. Así lo describe ella. Entonces, bueno, pues ellos empiezan a comprar las cosas, que aceite de oliva, que esto, que lo otro. Y empiezan con el rito. Así que vamos a que ella nos diga qué pasó con esto. Estamos haciendo el rito o lo que fuese eso. Y uno de mis compañeros decidió, puedes abrir los ojos. Aunque no fue como que decidiese en sí, sino que se vio obligado en abrir los ojos. Cuando los abre, grita y los vuelve a cerrar. Y nosotros pues dijimos, qué pedo, pero no, no abrimos los ojos. O sea, porque somos miedosos pero no mensos, ya les había dicho. Yo por dentro estaba como que me quería reír y como que tenía mucho miedo. O sea, nos saca como nerviosa. Es una situación muy risible si te pones a pensar. O sea, vienes a un congreso a divertirte y a empedarte y a aprender también. Pero no haces eso porque no puedes dormir. Porque hay una cosa que te acecha en las noches y ahora tienes que expulsarlo. O al menos calmarlo. En fin, que cuando mi amigo se calmó y cuando terminaron el rito. Le preguntamos al güey este que abrió los ojos que por qué lo había hecho. Él nos dijo que porque sintió que le estaban agarrando las pantorrillas. Y que él pensó que era el amigo que estaba haciendo el ritual. Como para espantarnos o como para engañarnos. Pero cuando abrió los ojos, vio que no era él y se espantó un güey. Obviamente lo regañamos porque abre los ojos. O sea, yo he visto películas y sé lo que pasa. Pero pues todo estuvo tranquilo. Entonces fue como de que no pasó a mayores. Pero sí nos comentó que vio algo. Que justo, se acuerdan de cuenta. Estábamos agarrados de las manos y pues era un círculo. Y que justo afuera del círculo. En la puerta, en la ventana puerta del pasillo. Él logró ver otra vez una persona con chanclas y con faldas largas. Bueno, no con chanclas, como con sandalias y con faldas largas. Y que tenía como algo amarrado a la cintura. Pero dijimos así como de que pues alguien en toalla o en bata. No sé, así se nos ocurrió como que lo imaginábamos nosotros como con alguien en bata de baño. Pero él les insistía que no. O sea, que se veía como alguien raro. O sea, no era una bata, era como una ropa. Una ropa. Pero pues lo dejamos hasta ahí. El ritual no se pudo continuar porque este güey abrió los ojos. Y pues mi otro amigo tampoco quiso seguirlo porque dijo que éramos unos mensos. Y que si no íbamos a cumplir lo que él decía, pues que ahí la dejáramos. Porque nada más perdía tiempo. Ya habían visto e identificado varios entes a este punto. Tres para ser exactos. A pesar de que estos estaban viviendo en donde se estaban quedando. Pues seguían estando y yendo a un viaje pues de diversión. Para aprender al congreso, para conocer. Y decidieron ir a un museo. En ese museo se dan cuenta. O sea, una de sus amigas ve algo y dice. No manches, esto es justo lo que yo vi en aquel ente. Y pues si se fijan es como la vestimenta que trae como algún... Alguna persona que practica religión, ¿no? O sea, como una sotana creo que se llama. Y pues ellos dijeron. Ah, pues es más o menos un espíritu como de una persona que se dedicaba a esto, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Ya van hilando ahí más o menos la historia de todo. Ok. Los días sigan avanzando. Y, por ejemplo. Ellos ya estaban súper agotados porque no podían dormir del miedo. No podían hacer nada como por el miedo. Y en las casas antiguas, no sé en otros lados, pero por lo menos aquí en México. Generalmente está así. La puerta muy alta, muy muy alta. Las puertas miden alrededor de 2 metros 10 o 2 metros 20. Se los digo porque estoy diseñando interiores. Y encima, antes, se usaba como una ventanita. Ok. Como para que entrara un poco de luz. Ahorita ya no se utiliza eso. Pero antes así estaban las casas. Tenían una ventana. O en las puertas en medio había ventanas. Entonces, ellos estaban dormidos. Y su novio la despertaba a Mishi. Y le decía, mira, mira, algo se está asomando a la ventana. Y ella así como que, mira, ni me digas. O sea, no quería voltear porque yo estoy muy cansada y quiero dormir. Vuélvete a dormir. Pero sí. Y, o sea, si ven la foto, es imposible que alguien mida más de 2 metros 30 centímetros. Y se lograra asomar por ahí. Pero algo se continuaba asomando por ahí. Asustando a su novio que cabe resaltar. Era bastante escéptico. Entonces, para que el escéptico se asuste es porque, pues, sí está pasando algo ahí. Aquí ya resumiendo los últimos acontecimientos. Ellos hicieron como, compraron alcohol y demás para pasar una noche. Uno de sus amigos se puso muy mal alcohólicamente. Y lo dejaron como en otro lado dormido, en la sala. Entonces, ellos caminaron todo el pasillo para meterse a alguno de los cuartos. Y cerraron la puerta. Escuchaban como pum, pum, pum. Les tocaban y como que querían abrir la puerta muy agresivo. Y ellos dijeron, bueno, pues, este sí está muy mala copa. Sí está muy afectado por el alcohol. Ya vamos a aplacarlo. El novio de Mishi abre la puerta. Y, pues, no había nadie. Obvio. Porque ya les habían tocado las puertas. Y, ti, ti, ti. Abrían y no había nadie. Entonces, pues, va a ver que el amigo, o sea, dijo, no, pues, nos está haciendo una broma. Recuerden que el novio de Mishi era el escéptico. Va hacia el pasillo donde habían dejado a su amigo borracho. Ahí, dormido. Y seguía en la misma posición. Y le decía, oye, ¿por qué nos fuiste a asustar? Ya estamos cansados. ¿Qué no ves? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están los demás? Y no sé qué. Pues, el chavo dormido, pues, seguía dormido porque estaba intoxicado. Entonces, fue así de que, bueno. Y le decían, ya vente. No fue él. O sea, ya sabemos que no fue él. Ya vente. Entonces, él viene caminando y se cae. Y es así, ja, ja, ja. ¿Por qué te caíste? Y él dice, no, no me caí. Me empujaron de las piernas. O sea, me pegaron en las piernas y me caí. Entonces, él le corre. Y, pues, ya estaban súper asustados. Los últimos días empiezan a escuchar mucho, mucho ruido. Dice como que de perros ladrando. Como de cadenas. Como de, así como, pues, de piezas de metal pesadas que las arrastraban. Tanto que ellos pensaron, pues, los vecinos se están mudando. Pero eran, o sea, empezó el ruido. Siete de la tarde. Ocho, nueve, diez, once. Doce de la noche. Y ellos, no, es que es imposible que se estén mudando hasta ahora. O sea, y con tanto ruido. Se subieron a las escaleras del techo. Se fueron a asomar. Ah. Pues no. Nadie se estaba mudando. Y no solo eso. La casa de un lado estaba abandonada. Es decir, que el rentero de este Airbnb, desde el principio sabía que esto ocurría. Porque si les dijo, no, pues, los vecinos hacen ruido. Y de entrada sabe que no hay vecinos. De un lado y del otro es un local comercial. En el cual, pues, a partir de cierta hora no hay gente. Entonces sabía perfectamente que estas cosas pasaban. Y no les dijo. O sea, se inventó como cualquier mentira para, pues sí, como para hacerlo menos. Y que ellos se quedaran ahí. Bueno. Entonces ya el último día dice que 40 minutos antes de que ellos salieran. Mishi dijo, no. O sea, yo no me voy a ir de aquí sin tomar fotos a todo lugar. Y si sale algo, pues ya salió. Y si no, pues ya no. Y es donde nos muestra esta última foto. Ahora, su celular tenía un modo. Creo que más o menos así como tiene el iPhone de la versión Live. Que salen unos segunditos antes de cómo está la foto. Así ya. Bien, bien, bien. Pues, la foto que está bien enfocada. Que será como el final de Live en iPhone, más o menos. Sale ahí una figura. Ahora, esta es la siguiente que vamos a estar viendo. Véanla. O sea, neta, véanla bien. Y es tal cual como ellos describen uno de los entes que veían que era una figura negra, 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 oscura. Así, súper. El que aparece a monje y la señora. Entonces, pues, ¿quién se captó ahí? Pues yo creo que este ente, pues que estaba todo oscuro. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Pues no les puedo decir. Porque pues realmente no les hizo nada más que eso de que pues lo patearon y se cayó. Más bien les revolvieron las cosas y demás. Entonces, bueno. Ya saben que hay entes así que son como súper ruidosos y desastrosos. Pero no precisamente son malos. Pero bueno. Aquí no les rasguñaron. No les hicieron nada parecido. Entonces, pues no podemos saber. Estas casas son muy, muy viejas. De hecho, le enseñé a mi mamá la historia y me dijo así de que, sí, yo pasaba por ahí todos los días cuando era chica, no sé qué. Y sí están muy viejas las casas. Y estas cosas, pues, pasan. Yo sigo una página en Facebook que se llama bla, 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 fantasmas de San Luis Potosí, una cosa así. Y ahí ya se había hablado más o menos de la gente que se había quedado justo en ese Airbnb. Y no, o sea, sorprendentemente, no son las... Esta chava, Mishy, no es la única que dice que les pasaron cosas ahí. Como todo, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues yo sí pasé un día y no me pasó nada. Pero hay fotos de alguien más ahí y que sí les ocurrieron cosas. Entonces, es aquí donde yo les lanzo este reto. Yo soy de San Luis Potosí, no vivo ahí, pero estamos haciendo unos trámites allá. Voy a regresar a mediados de abril. O sea, ubican que ya estamos a finales de marzo. En unos pocos días voy a regresar. Si este video llega a 10 mil likes, rento ese Airbnb y me quedo para ver qué es lo que ocurre. Y les hago lives y hacemos un montón de videos. Y además hay otra casa cerca de ahí que le llaman la Casa de los Exorcismos. Puedo también buscar quién me deje entrar a esa casa. Pero hay que hacer que este video llegue a los 10 mil likes. Y se los juro que yo, María José, versión loca, voy y me quedo en ese Airbnb. Se los juro. Y si no me es suficiente una noche, me quedo dos. Porque creo que voy a estar dos, dos, perdón, una semana ahí en esta ocasión que voy a ir. Así que vamos a darle like a este video para que yo me pueda quedar allá. Y pues ojalá que me toque ver algo de esto. Obviamente aquí sí no iría sola. O sea, si estoy loca, pero no tonta. Entonces pues a ver qué pasa. Pero bueno, fantasmitas. Entonces ahí se los dejo. Recuerden checar nuestra tienda Fantasmita Oficial en línea. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y pues ahí les dejo el reto lanzado. Besitos. Bye. Chau. Chau.